Bienvenidos a mi canal de YouTube, Olimpia Cámara Acción. Les vengo a presentar mi última producción y los invito a sumergirse en un mundo de viajes, diversión, aprendizaje y entretenimiento. Prepárense para una experiencia única, llena de sorpresas, información valiosa, interesante y momentos inolvidables. Sin más preámbulos, vamos, acompáñenme. Edzna es un sitio arqueológico maya, ubicado en el estado mexicano de Campeche, el cual cuenta con edificios religiosos y habitacionales distribuidos en una superficie de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. Los primeros grupos que se asentaron fueron atraídos por las numerosas aguadas que había en el valle, lo que propició una rápida evolución que alcanzaría su época de mayor esplendor entre el año 500 y el 900 después de Cristo. Las primeras evidencias de ocupación en este asentamiento se remontan al 400 después de Cristo, cuando una comunidad se estableció en este valle en forma de herradura y desarrolló como actividad principal la agricultura, constituyendo una sociedad bien organizada. Su nombre proviene de la palabra antigua maya yucateco Itzá, un patronímico maya que se hizo extensivo a varios grupos putunes o chontales oriundos del suroeste de Campeche. Aquí vemos la plaza principal que consta de un amplio espacio cuadrangular, donde se asienta el mayor número de construcciones monumentales de este sitio. El basamento o pirámide principal es la del edificio de los cinco pisos. Está formado por un basamento piramidal escalonado de cinco cuerpos que tienen hacia el exterior numerosas habitaciones y una construcción en la parte superior que constituye el templo propiamente dicho. La planta del santuario tiene forma de cruz y su techo conserva remates de crestería, alguna vez decorada con figuras moldeadas en estuco. En la pequeña acrópolis también existe una plataforma cuadrangular elevada, con cuatro edificios en los que se advierten rasgos arquitectónicos del estilo Puuk. Una de las estructuras posee una escalinata en la que se distinguen glifos con imágenes geométricas, animales y humanas. Y por ahora ha sido todo mis queridos amigos. Me despido esperando que este vídeo les haya gustado. Los invito a suscribirse en este mi canal Olimpia Cámara Acción, donde tengo contenido variado, viajes, cortometrajes y videoclips musicales. Les seguiré compartiendo más vídeos, así que asegúrense de picar la campanita para recibir mis notificaciones cuando saque una nueva producción. Y si tienen alguna sugerencia o idea para futuros vídeos, no duden en compartirlas conmigo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.